Bienvenidos a este bello vlog de qué es lo que ando haciendo ahora que termine la carrera. Me encantaría que esto fuera un vlog astérico. Oye, que suena el alma y me levanto y me pongo a hacer cosas, pero si le estoy totalmente honesta. Voy a ver TikTok como por media hora y ya después me voy a arreglar. Tenemos que ir al servicio social. Y, o sea, ir al servicio no me da flojera. Lo que me da flojera es levantarme y manejar, güey. Está ahora ahí un tráfico. Pero bueno, vamos a ver TikTok. Ay, ya sonó mi alarma. Ay, tengo dos alarmas. Una real y la de ya llevas mucho tiempo en TikTok. Pero vamos a ver otros 15 minutos en TikTok. Ok, perdonen que mi espejo está terrible. Es que creo que era de la abuela, de la abuela, de la abuela. O sea, sí, tiene muchas generaciones en esta casa. Y, perdonen si voy en tiradero, porque es muy temprano. Pero bueno, ya me vestí. Me puse esta playerita suelta. Porque, no sé, o sea, es día de flojera. Quiero sentirme cómoda. Me puse estos aretitos. Y, ay, se metió. Y este collar de corazoncito. Me voy a maquillar. Tengo como 40, no, 30, 40 minutos para maquillarme. La verdad es que este maquillaje no va a estar muy bonito. O sea, de hecho, llevo nada más tres semanas en el servicio. Y han de pensar que no tengo un muy buen gusto con el maquillaje. Y les voy a decir por qué. Como les he comentado, estoy tratando de ser una persona menos consumista. Y una de las cosas que me estoy obligando a hacer para ya no querer comprar más cosas. Es que me estoy obligando a acabarme todo lo que tengo. Entonces, he decidido que todo este mes. No, todo hasta que se acabe. Voy a maquillarme con puros productos que compré. Y dije, ay, no me gustó. Me compro otro. Y no puedo usar los que sí me gustan hasta que se acaben los otros. Porque así creo que voy a aprender la lección de no comprar cosas a menos que esté segura de que me van a encantar. Y a sacarle el provecho y la última gota a cada cosa que compro. ¿Ok? Entonces, estoy usando pura cosa horrible, sinceramente. Bueno, no. O sea, obviamente si hay... ¿Cómo les explico? O sea, no todos los productos que estoy usando no me gustan. Porque obviamente hay unos en los que sí le atiné y sí compré algo chido. Entonces, en eso no pasó. Me refiero a con blushes o con protectores o con bronzers. Que uno tiende a comprar muchos. O sea, como porque sale... Este es el mejor blush del mundo en TikTok. Con eso me está pasando. Entonces, yo les voy avisando qué producto no me gusta. Bálsamo de labios de Eternal Secret. Del Simi. Está bien. Es un bálsamo de labios. Igual este sí, todo bien. O sea, X. No me encanta, no lo odio. Mejor les aviso cuáles son los productos que no me gustan. Porque está tontísimo decirles, este sí me gusta, este no. Pero en lo que comienza esa situación, les voy a contar qué estoy haciendo. Pues yo terminé la carrera. Y o sea, sí me quería tomar como mis vacaciones según yo. Pero la neta ya traía la crisis de empezar el servicio. No sé, me estaba dando mucha ansiedad. No sabía lo que iba a hacer de mi vida. Entonces, o sea, me tomé una o dos semanas de vacación de... Como para saber que iba a tener libre la semana en la que era mi graduación. Eso sí me importaba. Pero inmediatamente después de que acabó mi graduación, yo ya quería entrar al servicio porque me estaba dando algo. Soy muy rara. O sea, de hecho, estoy viendo gente de mi generación que apenas va a empezar el servicio ahorita. O sea, de hecho, hay alguien de mi carrera que ayer fue entrevista para el servicio en el que estoy. O sea, como que creo que yo sentí que se me iba a la vida y no era para tanto. ¿Y de qué es mi servicio? Me preguntarán. ¿Y por qué lo empecé ahorita? Esto lo tengo que aclarar cada tres segundos. ¿Por qué no necesito el servicio durante la carrera? Porque en veterinaria no se puede. Ok, en veterinaria no se puede. En veterinaria tienes que terminar todos tus créditos para poder empezar el servicio. Es un servicio muy largo porque nosotros tenemos que hacer servicio social y servicio comunitario. Y además de eso son más horas porque en mi servicio es como multidisciplinario. Hay gente de economía, hay gente de administración y todos ellos hacen menos horas. Entonces, pues sí, la veterinaria es una carrera para masoquistas. Pero bueno, ahora sí. ¿En qué estás haciendo tu servicio? Bueno, ¿cómo saben? Por cosas extrañas del destino, las áreas que a mí me interesaron de la carrera son como las áreas que a nadie más le interesaron. Son las áreas de administración, de economía y como de salud pública de la carrera, ¿no? O sea, como... Pues sí, como áreas más administrativas, por así decirlo, de la carrera. ¿Por qué? No sé. Yo cuando veía el plan de estudios y veía que teníamos que llevar esas materias, yo decía, ¿a quién se le ocurrió esta estupidez? Y al final, disculpe al que se le haya ocurrido porque esas áreas me gustaron. Entonces, yo decidí entrar al servicio en una incubadora de negocios que es de medicina veterinaria. Las ideas que llegan de los emprendedores, pues normalmente son médicos veterinarios o gente que quiera hacer algo relacionado con animales. Entonces, estoy yendo ahí. La verdad, está muy a gusto. Es una oficina muy pequeña. Entonces, la verdad, me la he pasado bien. Me cae bien todo el mundo ahí. Y pues está padre que les digo como que no solo hay gente de veterinaria, hay gente de economía, hay gente de administración, etcétera, etcétera. Y pues estoy aprendiendo, pero a la vez como que aportando de lo que ya sé porque estoy ayudando en la creación de contenido de la página de la incubadora. Y las partes que estoy pues yo aprendiendo de las que pues yo tal vez no sabía. Esperen, antes de seguir con eso. Este, por ejemplo, es algo que me quiero acabar. Es un corrector de Beauty Creations, pero es como muchos tonos más abajo. Porque me lo compré porque se me había acabado mi contorno en crema de Nude Stick. Porque pues era muy caro en ese momento, lo tenían para comprarlo. Pero pues la verdad no me encantó. Entonces, me lo quiero acabar en lo que ahorro para volver a comprar el que me gusta. Porque mi meta ahora es tener como muy poquitos productos, pero de alta gama. Ah, bueno, lo que les estaba diciendo es que las áreas como que en las que voy a estar aprendiendo son como... No sé, como... Ajá, ¿cómo funciona el emprender, el incubar una empresa desde el inicio? O como ver si la idea igual que estás teniendo como de emprendimiento es viable. Todas esas cosas, como que he visto muchas cosas como de los aspectos legales y como de contables. De los negocios, de mi meta en línea, que pues es algo que no sabía tanto. Porque obviamente las redes sociales, pues sí, o sea, sí les sé mucho. O sea, les digo, es más bien yo aportando más que aprendiendo. Pero de todo lo demás, específicamente en el aspecto de redes sociales. Pero en todo lo demás que conlleva el que un negocio sea exitoso y que se pueda formar en sí. Pues obviamente yo soy una novata y estoy aprendiendo. Entonces, en eso andamos. Otro producto que no me gustó nada y es como muy viral en TikTok es esta, la Love Tint de Benefit. También en la defensa del producto yo quería... Yo no quería una roja, yo quería una rosita como más color coral. No sé cómo decirlo. Pero no había. Cuando fui a Sephora solo había este. Y la verdad no me gusta. Siento que está muy roja. Como que parece que te pusiste tang en la cara. Haz de cuenta, si tú haces esto y no lo difuminas, enfriega en dos segundos, se queda la manchota de donde pusiste la tinta. Y además pigmenta demasiado, pero esto no lo digo en un... Vean, o sea, no es bueno. Pues normalmente cuando uno dice que pigmenta bien algo, es como de... Ay, qué bueno, pigmenta bien. Pero este es demasiado. O sea, ustedes vieron que me puse un puntito y ya he intentado diferentes maneras de ponérmelo. Y de todos modos siempre siento que pigmenta de más. No me encanta. Mi favorito, de nuevo, es el de Nudestix. Pero me estoy tratando de acabar este para seguir usando el que me gusta. Entonces, pues sí, no soy fan, no soy fan. Y donde más la odio y estoy muy enojada de que me estoy obligando a hacer esto es en los labios. Pero pues tenemos un objetivo y es acabárnoslo. Entonces, bueno, para estas alturas probablemente espero... No, si ya debieron de haber visto un video que hice sobre por qué siempre estoy tan cansada. Sobre mi resistencia a la insulina. Esto es lo que más estoy odiando ponerme ahorita. Es un bronzer que compré de Bisú y está naranja, güey. Pero me lo quiero acabar ya. O sea, ya debieron de haber visto ese video. Pues la verdad sí estoy batallando. No mames, lo tiene todo. Lo tiene todo, chiquen esto. No, bueno, pues me lo quería acabar y ya se acabó. Bueno, lo que les trata de decir es que pues estoy batallando muchísimo porque quiero volver a crear contenido. Pero verdaderamente no tengo nada de energía. Si no vieron ese podcast, básicamente un buen ejemplo es que conté que el lunes quise grabarles un video. El video de dándole consejos a mis seguidores. Y dije, no, pues tal vez puedo volver a hacer lo que hacía antes de tener resistencia a la insulina. Que era llegué de la escuela. Que bueno, esta vez es el servicio. Y pues grabo, ¿no? O sea, puedo hacer más de una cosa a la vez. Porque pues normalmente, pues mucha gente ya sabe, ¿no? Va a la escuela y luego trabaja. Y eso es algo que yo nunca podría haber hecho. Porque verdaderamente yo a la mitad de la escuela ya no me funcionaba el cerebro. Me sentía mal, quería vomitar, me duele la cabeza. Entonces ahorita que ya llevo como tres meses en tratamiento. Pues lo quise intentar. No mames, me sentí súper mal. O sea, estaba a la mitad de la historia. Contando una de las historias y yo de que perdonen, tengo que parar. Entonces estoy batallando un poco con eso. También por eso no he aceptado muchas colaboraciones. Porque me daba miedo como no poder cumplir con ellas. Y por eso también bajaron mucho mis ingresos. Pero pues ahorita ya me estoy queriendo lanzar a intentarlo. He estado haciendo un poquito más de chamba. A pesar de que si alguien normal, sin resistencia a la insulina. Y sin cosas de las que yo traigo, lo hiciera. Diría, no mames, no hice nada hoy. Para mí está haciendo mucho. Y pues nada, estoy muy cansada. Y la verdad como que ya quiero que acabe la semana laboral. Que no es laboral porque es servicio social. Y además de eso como que me daba un poquito de... O sea, no me cansa el servicio. Me cansa... Como que me estresa la idea de estar horas en el tráfico manejando para llegar. Pero como que la doctora de mis servicios es muy buena onda, muy conversiva y así, ¿no? Entonces el otro día le estaba yo contando como... Ay, este... El viernes vamos a tener mucho tráfico. Qué tristeza. O sea, pero yo solo lo estaba comentando, ¿no? Como de ya me estoy preparando mentalmente para el tráfico del viernes. Y ya ayer me dijo como... Oye, he estado pensando. O sea, no te emociones porque depende si termine todo el trabajo que tengo que hacer. Pero yo también estoy muy cansada porque la doctora obviamente hace 8 mil cosas. Entonces este... Me dijo como que si hoy terminaba todo el trabajo pues igual y no íbamos mañana. Entonces le estoy rezando a Dios porque eso suceda. Porque además el lunes es puente. Entonces si yo tengo cuatro días libres, puedo usar dos para adelantarle a todo el contenido que tengo que hacer. Y dos para recuperarme porque es muy gracioso cuando tienes cosas así hormonales que te pegan tanto en la energía. Que si necesitas 10 lunes de recuperación para hacer la cosa más mínima. Pues bueno, ya estoy, ya me voy al servicio social. Pero antes de continuar con este blog que se trata justamente de cosas que uno hace después de terminar la carrera para contribuir a su futuro profesional. Les quiero contar sobre una plataforma que encontré. Donde puedes continuar tus estudios y seguir haciendo ese gran currículum. Entonces vamos con Elena del futuro que nos va a contar sobre esa herramienta. Pero bueno, hablando de todo esto de qué ando haciendo después de terminar la carrera. Debo decirles que para mí ahorita es súper importante estar haciendo diplomados, certificaciones. Lo que se imaginen. Para poder hacer cada vez más específico mi perfil. Y tener un currículum más atractivo. Ya que como saben pues esto es lo que me hará acceder a mejores puestos. Y si Dios quiere, mejor pagados. Así que hoy quiero presentarles al patrocinador del video de hoy. Que es una herramienta para hacer justo eso. De hecho Universidad México es la mayor universidad tecnológica del mundo. Con un catálogo de 14.000 programas los cuales se ofrecen en 11 idiomas y en 150 países. Además déjenme les digo que fue catalogada como la mejor universidad online del mundo por la revista Forbes. Y es la universidad online oficial de la NBA. Por lo que es claro que el contenido de sus cursos es de muy buena calidad. Pero ¿qué puedes encontrar aquí? Pues ahorita les digo. Puedes encontrar posgrados de todos los niveles. Desde cursos, masters, grandmasters. Y también en todas las áreas. Desde enfermería, humanidades, informática. Y hasta en mi área que como bien sabrán es la veterinaria. Lo cual me llamó mucho la atención porque es raro encontrar buenas universidades en línea. Que den diplomados para médicos veterinarios. Yo por ejemplo vi varios cursos que me llamaron la atención dentro de mi carrera. Que eran por ejemplo los cursos que tienen de nutrición animal. Y de seguridad alimentaria que siempre les he dicho que son como que las áreas que más me llaman la atención. Pero la verdad es que hay de todo como anestesiología, aves, pequeñas especies, grandes especies. Y hasta fauna silvestre que yo sé que ahorita está muy de moda. La mejor parte es que la formación es 100% en línea. Así que si eres una persona que no tiene mucho tiempo o posibilidad de estarse trasladando. Esta modalidad te funcionará perfectamente ya que vas a poder continuar tus estudios desde la comodidad de tu casa. Si a ti también te llamó la atención seguir estudiando en Tech Universidad México. Usa el código TECH35 en el enlace que te dejé en la descripción para acceder a descuentos increíbles. Bye. Amigos me tocó muchísimo tráfico. Y normalmente no me preocuparía son las 10 en punta. Y digo ay todo el mundo llega como 10.5. Pero estoy en un taller de emprendimiento. Entonces tengo que entrar a clases a Zoom. Entonces sí necesito como entrar rápido a la oficina a aprender todo. Entonces guardamos el boleto de estacionamiento y huyamos, huyamos. Porque ya vamos, o sea vamos a tiempo pero vamos tarde por ir a tiempo. ¿Me explico? Y es que en la facultad, hoy hay veterinámicos. Entonces es bien difícil encontrar el lugar de estacionamiento. Y además cuando lo encuentras en la facultad. La gente se estaciona con las patas. Y la gente que hizo las líneas del estacionamiento las hizo con las patas. Entonces estacionarte te lleva tus 3 minutitos. En vez de que entres así. Pero bueno, vámonos. Miren lo que mi pobre coche, lo que mi pobre coche tenía que aguantar todos los días. Esos bachesotes, o sea. Y aparte no se pueden saltar porque están enormes. Güey, es jueves veterinámicos. Pero ya me tengo prohibido comprar esas cosas. Porque ya no puedo gastar. Este es de los chocolatines. No mames, justo hoy dije que hoy no iba a gastar. Pero siempre, siempre quiero uno y nunca lo encuentro. Esperen. Hola, ya salí. La buena noticia es que si no vengo mañana. Si me dieron libre. Ay, siento que me veo larísima. ¿Se ve el cansancio? Bueno. Nos dieron libre el viernes. Entonces, estoy muy feliz porque tendré un puente muy largo. Y lo que me preocupa es que siento que, aunque el puente es del lunes, siento que desde hoy jueves hay gente que ya se va a estar yendo a Cuernavaca y así. Entonces, siento que va a haber mucho geográfico. Esperemos que no. Pero bueno, ya llegué a mi carro. Ups. Hice que sonar alarma. Es que estaba abierta la puerta, no sé por qué. A veces no cierra bien. Le haces así con el de que chuc. Y suena que cerró. Pero últimamente, como está viejita, le está pasando que una de las puertas no baja el seguro. Y como ya iba tarde, pues no me puse a corroborar. Ahora no sé por qué sonó. O sea, sonó porque cerré la puerta. Bueno, no me preocupo porque en mi dificultad como que no pasa nada. O sea, realmente hay gente que deja sus ventanas abiertas. Pero pues sí, ya me voy a mi casa. Espero que no me toque mucho tráfico. Yo sé que probablemente sí me va a tocar mucho tráfico. Entonces ya me hice la idea. Voy a poner su musiquita. Y voy a ir de que, uh, cantando. Pero obviamente no les voy a grabar eso porque, una, porque qué pena. Dos, porque no puedo grabar. Y poner música al mismo tiempo ya que estoy grabando hacerla. Pero bueno, vámonos a mi casa. Hola, ¿cómo están? Oigan, me da mucha risa que ayer yo dije, no. Llego a mi casa, quería grabarles como lo que voy a hacer hoy. Así de que, de planear contenido. Les voy a decir, voy a planar contenido. Y ya mañana grabo porque estoy muy cansada. Llegué, vi mi cama y dije, este vlog tiene que esperar para mañana. Entonces, pues sí, tuvieron que esperar para mañana. Ahorita lo que voy a hacer es justamente lo que quería hacer ayer. Que era planear el contenido. Yo tengo que hacer como el guión de la colaboración que estoy teniendo ahorita. Después de eso, quiero completar. Como el otro día me cansé muchísimo y no pude continuar el episodio del podcast slash video de YouTube. Voy a grabar. Por eso ya tengo aquí mi tablita de sonido y micrófono. Y según yo, voy a tener la energía para grabar ese contenido que voy a estar planeando. Y además grabar otro episodio del podcast. Del de que ya debieron de haber visto. Que debió ser el de la resistencia a la insulina y por qué siempre estoy cansada y todo eso. Pero luego yo me pongo muy optimista y actúo como que todavía tengo la energía que tenía antes de tener la resistencia a la insulina. Y ya no la tengo. Entonces, me da miedo que me pase lo de lunes. De que yo dije, voy a grabar todo esto y al final no se logra. Entonces vamos a ver qué sí logro hacer y qué no. Estamos listos para grabar. Ignoren, por favor ignoren el tiradero de mi cuarto. Les juro que ahorita ya voy a recoger. Solo quería que vieran mi perspectiva de cómo veo todo yo cuando estoy grabando. Este es todo. Los estudios se les silba. Yo con muchas máquinas. Pero bueno, ya. Ya voy a grabar el podcast. Bye. Ok, ya se logró el primer. Ay, ¿por qué estoy hablando el micrófono si ustedes no me escuchan ahí? Ya grabé el primer episodio. Bueno, ya terminé el episodio más bien que no puede terminar el lunes. Ahorita voy a grabar un segundo episodio del podcast. Y ya después ahora sí me pongo a planear lo de la colaboración. Y pues a ver si puedo grabar aunque sea la mención de este video que están viendo hoy. Y si no, ya lo demás lo haré mañana. Y el resto del puente lo usaremos para editar como si no hubieras mañana. ¿Ok? Pero vamos bien, vamos bien. Bueno, pues ahora sí ya terminé de grabar los dos videos que quería. Bueno, grabé la mitad que me faltaba del primer video y grabé otro episodio del podcast. Ahorita son como las 3 de la tarde. Sí, son las 3 y cuarto. Debería comer, pero no tengo hambre. Voy a ver si mi mamá ya va a comer o si ella también. Es que cuando estamos solas normalmente como que nos da flojera eso de comer. Pero bueno, yo creo que eso voy a hacer. Voy a comer y después yo creo que voy a grabar los guiones de los videos de las colaboraciones que tengo pendientes. Pero ya me cansé. No sé si los grabé hoy. Tal vez los grabé esta mañana. Me baño, me arreglo el pelo. Sí, yo creo que eso voy a hacer porque a partir de ahí me corrí todo el maquillaje. Pues bueno, amigos, voy a comer y ahorita nos vemos. Hola, ya voy a comer. Ya me hice un cafecito. Estoy viendo que ya me veo bien despeinada porque me estuve la verdad como una hora en mi cama viendo TikToks. Pero pues sí, ya voy a empezar con lo que les decía de los guiones. Y yo creo que voy a editar un vlogcillo. Y ya después, por hoy ya no voy a hacer nada porque también el chito de que se apuente es disfrutar la vacación, ¿no? Entonces pues sí. Hola muchachísimos, ¿cómo están? Es domingo. Ayer no grabé porque decidí que ahora me tomo un día de descanso entre fin de semana. Porque además de lo de la resistencia a la insulina y así, yo siento que un poco de mi burnout fue que iba a la escuela de lunes a viernes, a veces de lunes a sábado. Y luego era como el fin de semana es el único tiempo que puedo crear contenido y editar y así. Entonces el sábado y el domingo eran días maratónicos de crear contenido. Pues ya me obligo a tener un día al menos dentro del fin de semana que ya no haga nada, ¿saben? Ahorita, ah, por cierto, si van viendo que esto ya no se ve tan bonito, es que se me ocurrió ayer, este es mi vision board para manifestar lo que quiero. Se me ocurrió irle quitando las cosas que ya logré. O sea, mira, chequen. Ya compré una nueva computadora para crear contenido, entonces ya lo quité. Puse que quería sacar muy buenas calificaciones en mi último semestre y se logró. Puse esta práctica de pollitos y sucedió. Puse que me quería graduar este semestre porque como todos saben en la universidad uno nunca sabe si sí se va a graduar o se va a trazar, pero se logró. Y también que este que decía, I always have good grades, porque era como de sacar buenas calificaciones, ¿no? Ya va quedando vacío porque siento que, miren, por ejemplo, esta la voy a quitar. Siento que está padre como ir quitando lo que ya lograste para irte enfocando en lo que no. O sea, como que ya no perderte en las mil imágenes y nada más enfocarte en lo que todavía te queda por hacer. Que está cañón mi TDA porque me fui totalmente del tema. Lo que les estaba diciendo era que ayer no hice nada, ayer descansé. Solo edité un poquito un podcast, bueno, un episodio del podcast, pero ahorita lo que siempre les he dicho que me hace mucha falta hacer porque no le sé, porque el boom del contenido corto empezó cuando yo ya me empecé a enfocar más en la carrera. Es justamente eso, como crear TikToks, crear Reels, crear Shorts. Y creo que si quiero seguir siendo creadora de contenido, sí o sí me tengo que adaptar a ese tipo de contenido. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es experimentar. Tengo algunas ideas de contenido corto y algunas colaboraciones en contenido corto que tengo que hacer ahorita. Entonces lo voy a estar haciendo y ya ustedes me dirán si les gusta o no ese tipo de contenido. Y también si me quieren dejar sugerencias en los comentarios de qué les gustaría ver en contenido corto y qué en contenido largo me las pueden dejar. Porque ha habido gente que me dice, hay los blogs mejor en contenido corto y el contenido largo ya nada más los podcasts. Pero también hay gente que me dice como, no, a mí me gustan los blogs largos de YouTube. Entonces se aceptan sugerencias. Ok, entonces pues voy a grabar contenido corto. ¿Cómo empezar a leer en inglés u otros idiomas? Listo, ya grabé todos los videos habidos y por haber, bueno, planeados más bien. Estaba pensando acabar el blog aquí porque justamente no voy a salir de mi casa hasta el miércoles porque mi servicio ya es híbrido. Ya no solo es presencial porque es una oficina chiquita y después de mí entraron otras dos personas. Entonces ya no cabemos. Y pues sí, como que justo me piden mucho que bloguee, pero estoy en este proceso de transición rarísimo en el que ni sé yo qué está pasando con mi vida. Está muy chistoso porque me siento muy novata y muy nueva en mi vida como pasante. Porque sí es algo que nunca he vivido el terminar una carrera y empezar a buscar ser un profesionista. Pero lo chistoso es que también me siento muy novata en la creación de contenido porque es un mundo que está cambiando constantemente y al haberlo dejado un tiempo hace que ya no le entienda muchas cosas, ¿no? O sea, verdaderamente me siento como estas personas que ya muy grandes empiezan a creer contenido y no le entienden. Porque sí, sí es eso. O sea, ya como crea contenido la gente de 15, yo ya no entiendo cómo le hacen, ¿no? Entonces estoy en ese proceso de transición y la verdad es que estoy en un topo de mi vida muy aburrida. Nunca salgo de mi casa, entonces no sé qué podría bloguearles que fuera divertido. Por eso decido terminar el blog ahorita. Pero que sepan que estoy trabajando, como pudieron ver, muy duro en volver a crearles contenido que valga la pena. Entonces, si llegaron hasta aquí, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, suscríbanse. Si están suscritos, muchas, muchas gracias. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.